¿Conocés el método 478? Te estarás preguntando, ¿de qué se trata ese método? ¿Para qué es aplicable? ¿Qué te resolvería? Bueno, hay muchas preguntas, estas son las que tenemos aquí en el piso, imaginate todas las que surgirán en la charla con el doctor Pablo Ferrero, el doctor del sueño ya está con nosotros, doctor, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes, ¿cómo están todos? Bien, bien, muy bien. Doctor, método 478, parece una característica, ¿no? No, no sé, ¿no es un prefijo de Estados Unidos, 478? Ah, no sabía. Bueno, mira, me parece un numerito genial. ¿Qué es 478, doctor? Es una metodología respiratoria que permite que uno se desconecte un poquito el cerebro y conecte un poco más con el cuerpo y nos permite dormir un poquito mejor, entonces todos aquellos que tienen insomnio lo pueden utilizar, y esto consiste en 4 segundos de inspiración, unos 7 segundos de sostener la respiración y unos 5 como para alargarla lentamente por boca. Pero es muy importante, Edu, que la gente no haga hincapié en exactamente contar la cantidad de segundos, porque esto va a hacer que te concentres demasiado y probablemente te cueste un poquito más dormir. O sea, aproximadamente esos 4, ¿cómo serían los 4 de inspiración? Por nariz. Y recién después, expiras. Esos son 4 segundos, digo, la mecánica es ahí. 4, 5, 8. ¿4? 5, 7 y 8. Perfecto. 4, 7, 8. Entonces, respiración, ¿qué más? Después de eso, importante que la gente no... Como siempre que venimos acá, hablamos un poco de cómo hacer para desconectar la cabeza y es importante que la gente no discuta antes de dormir. O sea, prepararnos para ir a dormir sin discusión en la previa. Por más que hagas 25, 30 y 80, no te vas a dormir nunca. Lo importante es que bajes un poquito los flaps, que trates de cambiar un poquito la onda que venís trayendo. Y utilizar la cama solamente para dormir y tener relaciones, pero no utilizarla para discutir, para trabajar, para estudiar, ningún otro tipo de actividad. Ya que el cerebro tiene que acostumbrarse a que la cama y la habitación se dispongan solamente para eso. Entonces, para vencer el insomnio y para ir a dormir de manera placentera, ¿cuánto vale que uno repita todos los días la rutina? Es decir, que a la misma hora aproximadamente yo me vaya a dormir y demás. ¿Eso influye también? Es fundamental porque nosotros somos animales de costumbre, entonces el hecho de todos los días hacer la misma rutina hace que nuestro cuerpo se anticipe y realmente pueda liberar la hormona melatonina en el momento que corresponde. Con lo cual, cuanto mejor hagas toda la rutina del día, no solamente de la tarde y noche, que es fundamental, sino de que te levantás a hacer siempre la misma rutina, es espectacular para en realidad cualquier cosa que ocurra en nuestro cuerpo. Todas las hormonas tienen un ritmo que se llama infradiano, que está dentro del día, y eso ocurre, cuanto más constante lo hagas, mejor va a suceder. O sea, la rutina puede ser placentera, aunque parezca mentira, por lo menos para el cuerpo. Aunque sea monótona y aburrida, es lo mejor que puede hacer para la salud. O sea, es que a veces observo a las mascotas, tengo dos perras, ¿no? Y hay una hora en la que empiezan a apagarse y a querer ir a dormir. Sí. Me doy cuenta que quizás es el método, ¿no? Uno se desordena y uno un día va a descansar a las 10 de la noche, el otro día a las 12 menos cuarto. Eso es un desastre. Los animales no tienen temas laborales, no tienen temas sociales, no tienen ninguna de las nociones que nosotros tenemos y que nos hacen tan mal a la salud. Por eso es que cuando vos lo ves, como vos decís, igual que razones por las cuales los felinos por ahí no son la mejor compañía y no se me enojen aquellos que duermen con felinos, pero no son la mejor compañía durante la noche porque son animales nocturnos. Entonces durante la noche deambulan, hacen ruido, juegan, etc. Y por más que vos trates de cambiarlo, el animal va a comportarse... Sabio. El animal es sabio. Se comporta siempre igual. Perfecto. ¿Cómo define uno problemas para dormir o un sueño entrecortado en la noche y cuando es insomnio declarado? Si a vos te ocurre una sola vez cada tanto esporádicamente y te ocurre menos de tres veces por semana y no lo sostenés en el tiempo, entonces es una cosa ocasional y podemos ver cómo tratarlo. En el caso de que a vos te ocurra más de tres veces por semana y que ya sea marcado y que a vos te impacte en tu vida cotidiana en ese trato, ya tenés que ir a tratarlo con un experto en medicina del sueño y ver cómo hacer para solucionarlo sin caer primero en los fármacos porque claramente son la peor recomendación que te presentan. O sea, esa solución mágica de tomate esto que vas a dormir. Esa solución para hoy, hambre para mañana. Clarito, clarito. Chicos. No, yo iba a preguntar, el tema de la rutina, cuando decís la rutina, ¿a qué llamás? ¿A los horarios sobre todo o es como a tal hora, después o tomo algo esto, tomo un tecito, me baño a tal hora, a la mañana o a la noche? ¿A eso o es por otra cosa? Muy buena pregunta, porque la gente por rutina cree que uno tiene que ser solamente aburrido en los horarios que mantiene. Y si bien eso es en parte cierto, también es importante ver qué es lo que estás tomando. Porque si vos en tu rutina tomás medio termo de mate antes de irte a dormir, es una rutina pésima para el descanso, te va a despertar y te va a fragmentar el descanso. Como el café. Claro, con lo cual hay algunas cositas que tengas la cafeína. O sea, la necesidad fisiológica, ir al baño te va a interrumpir el sueño. Totalmente. No solamente para ir al baño, sino porque además en sí la cafeína, además de sacar el sueño, que todos lo sabemos, por eso toman mate, té, etcétera, además te fragmenta el sueño profundo. Bueno, esto es un tip, ¿eh? Medio termo de mate. Bueno, claro, se puede. Porque tomo unos mates antes de ir a dormir, no. No, yo preguntaba además esto porque una vez el médico me dijo, no más infusiones a partir de las 6, 7 de la tarde. Bueno, pero me decía... No, a ver, ¿es verdad o no? No es a las 9 de la noche nada más, por eso digo, ¿eh? Fata, si eso te pareció mucho, yo me pudo ir yendo, porque yo digo que no hay que tomar infusiones que tengan cafeína en todo el día. ¡Chao, me voy con mi mate a otro lado, ¿eh? A mí no me escucho... ¿Ves? Pero eso si uno tiene problemas... Usted tenía las 3, 7 de la tarde, campeón del mundo. Pero si uno tiene problemas para dormir, si uno no tiene problemas para dormir, uno puede tomar cafeína, teína, etcétera. Ah, bueno, dale que va, dale que va, dale una jarra loca. Claro, no, bueno, pero... ¿Por qué uno no debería tomar cafeína? Es una excelente distinción y la verdad es que no. No. Por más que vos no dormas mal, por más que vos no tengas insomnio, ni mucho menos, igual te va a fragmentar tu descanso y va a ser de peor calidad con el impacto en la salud. Obviamente, cuanto más tarde lo tomes y más cantidad de cafeína tomes, peor va a ser el impacto. Los cafeteros están muy contentos. Están todos felices, sí. Está bien, no, no, pero entonces es un no y es una recomendación de que no es conveniente para nadie. Claro, uno parece que yo soy muy estricto. Yo tengo lo que hace bien y lo que hace mal a la salud. Después uno opta. Si alguien quiere tomarse un mate, yo lo acompaño a que tome el mate. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar entre la cena o entre comer algo y dormir? Depende mucho de qué es lo que estés comiendo. Si vos comiste una ensaladita o una empanada es un tema. Si vos te comiste un lechón con vino tinto, va a ser el tema. Uno comió. No vamos a entrar en detalles, pero uno comió. No comió una ensalada. De la media para arriba. De la media para arriba, digamos. No me estigmatice, doctor. Claro, no estigmaticemos al lechón. Mucho de la cara a la carne, por eso. A ver, no, la del lechón no. La del lechón no, es verdad. Bueno, pero no, en realidad cuanto más comas y más difícil sea digerirlo, peor es. No le podés pedir al estómago que esté durmiendo y trabajando a la vez. Entonces va a ser las dos cosas, pero las dos cosas las va a ser mal. O sea, dos horitas. Por lo menos más de tres desde que terminaste de comer. ¿Qué? Imposible, doctor. Pero doctor, vamos, vamos. De media de la mañana. Esto no es recomendable. Vamos a hacer así. ¿A qué hora cena el argentino? Medio. A las nueve. A las nueve de la noche. Lamentablemente estamos acostumbrados a comer muy tarde. Por eso. Vamos a corregir algunas cuestiones de cómo piensa el argentino. Vamos a adelantar un poquito la cena. Cenamos a las ocho de la noche. Pero empezá al revés. ¿A qué hora te querés dormir? A las diez y media. Bueno, tenés que terminar de comer a las siete, siete y media. Es una merienda para mí. Para mí es una merienda. Es como hacen los americanos. Bueno, pero es una merienda que se transforma en cena si adoptas otro sistema. No, bueno, pero los americanos cenan muy temprano. Sí. Se van a dormir y tienen unos problemas de obesidad tremendos. Sí, sí, pero eso tiene que ver con la dieta. ¿Qué es lo que están comiendo? No, claro, claro, no con el sueño. Duermen bien. Duermen fenómeno. Son gordos, pero duermen bien. No me voy a cansarme. Serían más obesos si durmieran mal. Sleep doctor, le voy a hacer una consulta. Sleep doctor. Sleep doctor. Es que vengo me bautiza. Dormí. La próxima es en alemán. Claro. La gente, no todo el mundo sabe lo que es sleep. Bueno. Me parece a mí. Doctor del sueño. En inglés es doctor del sueño. Ahora sí. Bueno. Sleep doctor, le voy a hacer la siguiente consulta. Es muy temprano. Voy a hacer autorreferencial. Tengo un problema hace tiempo que, por ejemplo, cuando iba a estudiar, me quedaba una materia, un examen antes de ir a dormir y me quitaba el sueño el hecho de que tenga que rendir al otro día. O, por ejemplo, un compromiso laboral que me quita el sueño. Me quedo pensando en eso. Dígame cómo solucionar eso. Bueno, esto que dijimos al principio de la respiración 478 es espectacular para desconectar un poquito ese tipo de nerviosismo que nos impide descansar y conciliar el sueño, sobre todo al principio. Otra cosa es que vos te despiertos durante la mitad de la noche, donde el yoga es una excelente herramienta, pero siempre le digo, no, no debuten esa noche la primera vez que quieren hacer yoga porque no te va a salir. Es algo que uno lo aprende con el tiempo y lo utiliza el día que lo necesita, ¿no? Pero esas son las mejores herramientas para tratar de desconectar cuando uno tiene el día siguiente una necesidad muy importante. Una reunión, un examen, como decías. O un viaje que suele ser, este, muy... También viaje. Uno se pone muy mal cuenta. ¿Podemos repetir el 478 de nuevo para los que se suman? Claro que sí. Cuatro segundos. Cuatro segundos inspirando. Sí. Sostenés. Hacelo, porque puede ser muy práctico para la gente. Chau. 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 Chau.